Vámonos con Ana Colchero, a ver, a ver noventeros, sí, saquen, saquen su historia aquí, Ana Colchero, Ana Colchero fue una de las estrellas de las telenovelas de los noventas, hasta el día de hoy, producir como dice la canción, hasta el día de hoy, exacto, 2021, Ana Colchero siempre está en las búsquedas de YouTube, en las búsquedas de la señora Gogle, ¿no? Siempre está. De las más buscadas, ¿no? Te lo juro, siempre, siempre la están buscando, nosotros tenemos un video de dos millones de reproducciones, siempre buscando a Ana Colchero, ahí se los doy como tipa a los que nos copian el contenido, ya sabes que no falta, no falta. Siempre hay alguien, ¿no? Siempre hay alguien, entonces a Ana Colchero, aquí el asunto está, es en que yo no sé si tú estás de acuerdo, que se fue de la peor manera que una actriz se puede retirar del mundo de las telenovelas. O sea, se fue pateando el pesebre, pero de manera bien tonta, ¿no? Dejando a todos con la boca abierta, a ver, para quien no conoce la historia, Ana Colchero triunfaba en Televista, tuvo una super villana que era en Corazón Salvaje, de ahí le dan su súper protagónico en el prime time, en una telenovela de época, con Carla Estrada, con Gonzalo Vega, bueno, todo era, todo era miel y dulzura. Tocan peta, o sea, le tocan a su puerta y le dice TV Azteca, te ofrezco millones de dólares si te vas conmigo. Y ella dijo, pues me voy. Órale, me voy. Patitas, ¿cuándo son? Le ofrecen un dineral, se va a TV Azteca, empieza a grabar una telenovela que verdaderamente era una cosa impactante porque estaba, era una telenovela donde el tema principal era el asesinato de un político, ¿no? Todo el mundo pensaba, ay, mira, ahí también sales alguien a hacer cortar y te acuerdas que salía un pelón, el señor entre sombras, se llamaba, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, total de que está haciendo la novela, todo fluye, todo muy bien, ya les quedaba como menos de la mitad de la novela, ya no faltaba tanto, pero ella un día va al mix-up, a la tienda de discos. Y entonces ahí, pues ya sabes, que si comprando el disquito de Tatiana, pero que si el de no sé qué, y que se va topando un disco que dice nada personal, es un disco con ella en la portada, y con el tema de Armando Manzanero. Y ya ella, encuerada ahí con José Ángel Llamas. ¿No es en serio? No, sí, ya sí viste el disco. Ajá, y entonces lo ve y dice, ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando? ¿Me están viendo? ¿Me quieren ver la cara? ¿Estúpida o qué? No, pero lo que más le encanijó fue la fila de gente que llevaba el disco, ¿no? Dijo, de lo que me estoy perdiendo. Claro, se estaba vendiendo, pero imagínate. Imagínate, la canción es maravillosa, ¿no? La canta Lisette y la canta Manzanero. Y qué rol. Pero aparte, el fenómeno que era la telenovela en ese momento, y era cuando sí se vendían discos, ¿no? Y entonces ella, fíjate, inmediatamente corre al cajero automático. No, sacó la calculadora a ver de cuánto se estaba perdiendo. Ajá, y dijo, a ver si ya me depositaron. Así como todos los godines, los días de quincena, corrió al cajero automático y quenceros. Y como todos los godines, pues no me han depositado. Ahí te acuerdas cuando trabajábamos en una empresa que cómo se hacían ejos para depositar. Así que bueno. Ay, no, qué horror. Qué horror las empresas cuando hacen eso. Pero entonces uno ahí checando, ¿no? A uno ya se le acaban los dedos en el cajero. Cuando llegas al cajero, ya sabes, ya te gastaste el dinero. Y que no esté, pues sí te hacen, ¿no? Claro, oye, entonces uno así de, pero si ya la tanda. Pero si la cundina le dicen en mi tienda. Pero si el súper, ¿no? No, oye, que si los chones que pedí en el Amazon se me va a rebotar la tarjeta. O sea, son muchas cosas producir. Entonces ella, pues le picaba y le picaba y cero, cero. Entonces dijo, no, no me van a pagar nada. No me van a dar nada. No me van a depositar. Y la gente con el disco sale y sale y sale de la tienda. Bueno, ¿y luego qué hizo mi anita? Y entonces Ana Colchero demanda TV Azteca por millones de dólares. De ahí, de ahí mismo se fue a la procuraduría a levantarla. Sí, dijo, no, esto no se queda así. Ah, esto no se queda así. Y los demanda, una demanda millonaria, no sabes, ¿no? O sea, Ricardo Salinas Pliego. Porque yo no sé si ustedes saben, pero al principio de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego pidió un préstamo. ¿Qué? A Electra, a Electra. No. No, no, pero sí pidió un préstamo. Puso, o sea, puso como garantía a sus compañías. Que en aquel momento era Salinas y Rocha y todo esto, ¿no? Sí. Eso lo descripió el otro día en un podcast, que yo lo estaba viendo, un podcast financiero. Claro, que antes era Salinas y Rocha, sí, cierto. Sí, te lo juro. Y entonces dijo él que ahí lo que le salvó a Salinas Pliego fue que el préstamo lo puso a muchos años. Y no tenía que abonar. ¿En abonos chiquitos? No, no tenía que abonar. Ah, mira que vivo. Sino que a lo largo de todos esos años, al final, tenía que pagar. Oye, ¿dónde es eso para ir a pedir un préstamo? Es que no tienes que abonar, sino al final. Ah, pues qué, qué rechulado. Pues mándale un whats, mándale un whats a Salinas Pliego y le preguntas. Un tuit, si te contesta. Bueno, total de que, y entonces Salinas Pliego dijo, ¿qué? Que me está demandando, ¿por qué? Pues porque sale encuerada ahí en el disco. Y entonces, ¿por qué no le están pagando? Pero la compañía de discos, ¿qué tenía que ver con Azteca? Era de Azteca. Sí, Azteca. Azteca Music. Ah, qué bueno. Claro que sí. Y entonces, demanda TV Azteca. Y no solo eso, sino les dijo, pues si tienen. Tele, ya no me van a ver, porque ya me fui. Y abandonó la telenovela nada personal. Abandona la telenovela nada personal. Pero no, no, no más la abandonó, la abandonó en el momento climático de la telenovela, ¿no? Sí. Cuando estaban a punto de descubrir al asesino. Sí, en una, en una explosión. Esto solo pasa en México, muchachos. Que hay una, ¡pac! Y le cambia la cara a la protagonista. Y la nacionalidad, porque se volvió peruana. Se volvió peruana. Le cambiaron todo esto. Cristian Good, ¿no? Ajá. ¿Qué fue de Cristian? Bueno, sí, ese es otro tema. Sí, entonces aparece Cristian Good y adiós Ana Colchero. Sí. Pero entonces Ana Colchero dijo, bueno, pues ya demandé, pero ya no puedo regresar a Televisa, porque ya me fui como, pues, cuando, cuando, Televisa no quería que se fueran. Entonces ya la puerta de Televisa estaba cerradísima. Hizo por ahí otra novela en Perú, pero realmente la carrera de Ana Colchero terminó, que hay que decir, era bastante gestosa fuera del aire. No sé, a mí me tocó una vez. ¿Qué te hizo? No, pues ya les he contado que una vez nos corrió el camerino. ¿Cómo? Allá en el teatro de Lixon, en Ciudad Abregón. O sea, tú le tocaste petal. No, yo no le toqué nada, yo andaba ahí de metiche. Ajá. Y andábamos ahí en los camerinos en una obra que estaba ella con César Ébora, en el intermedio, y se puso una... No. Ni siquiera estábamos en... ¿Qué te dijo? No, no, que no saben. Bueno, a nosotros no nos dijo nada, pero a los del teatro, no sé, nos mandó correr, pero la cara de ella era como de que si hubiera podido, nos avienta con lo primero que... Sí, sí, tenía muy feos modos, ¿no? Sí. Sí, muy fea de modos, a veces, Anita Colchero. Pues así la historia de Ana Colchero, le cambió un poquito, un poquito la historia, un poquito, pero la premisa es la misma. Sí. La premisa es la misma. Ana Colchero se fue, de la peor manera. Pero no se fue una vez, se fue dos veces, Alex. ¿Cómo que se fue? De Televisa y de Azteca. Ah, bueno, sí, abandonó prácticamente su carrera en el momento más importante, ¿no? Luego escribió libros, ¿no? Sí. Que sí, de marcianos y de reptilianos y no sé qué. No, y hace poco... Y es abogada, ¿no? No sé. Hace poco salió mucho el tema de Ana Colchero porque era... Su hermana estaba casada con López Gatell, nuestro secretario, subsecretario de salud, ¿no? Exacto. Que ya lo vi bailando. ¿No lo he visto bailando? ¿No lo he visto bailando? No lo he visto bailando. No. ¿Y con el Dr. Simio con quién? No, aquí en un evento, yo lo vi. Ahí por andar, andar en unas imágenes. Pues ya está vacunadito. ¿No? exacto, ya que nos lleguen ya ya ya